hola hola vale vamos a ver un momento lo de la mira una de las casas de cazordón vale si entráis en la guild es esta vale vamos a ver un momento lo de la win vale mientras no sale esto ayer fueron 12 casas de tecello me suena y además me diste propina y se agradece un montón me dijiste que era para venir a Tyria perdón por no acordarme de es jodido nada a ti Renko aquí me fiñas te falta un sombrerito ahí pero yo te quiero gracias de verdad no sé y además me diste propinillas así que muy gentío vale esta es una de las casas vale skill wheel para ED mira vamos a verla vamos a verla vale hoy si queréis ver comentamos los cambios vale al principio del stream se subirá un vídeo y tal pero mira skill wheel a ver a ver si no sale acá para hacer el magma bubble que sí que me interesa pero skill wheel plan mira tienes un 650 vale 600 puntos tienes druida vale este es tu skill wheel vale yo que haría en tinjun yo que sé tío yo tiraría mucho siempre por el ululus por el ululus y si puedo tirar esto te da para esto no te da para esto es una basura te da vale depende a donde vayas vale depende a donde vayas depende a donde vayas esto es una buena idea o una mala idea vale yo haría algo así yo haría algo así yo haría algo así incluso casi para todo haría algo así porque el terajur más el ululus y luego aquí yo le metería una gemita pequeñita de vida a poder ser 100% y aquí otra gemita pequeñita de vida vale este por qué ya lo expliqué vale este por qué ya lo expliqué el vessel vale el vessel el vessel ya lo te va te va a dar uno de más de daño y uno más de curación por cada gema pequeñita entonces es un 2 más 200 de vida con esto ya estás muy roto vale y aquí ya estás potenciándote el ululus y el terajur entonces vas a meter mucho ¿qué puedes hacer también? oye no quiero esta mierda de Will no me gusta el puto lulus de mierda vale te entiendo a mí tampoco puedes hacer esto puedes hacer esto que la putada es que no te da para mejorar esta vale o sea sí que te da sí que te da puedes hacer esto ¿no? puedes hacer esto y una vez más yo siempre recomiendo esta ¿vale? ¿y qué tienes? gran marres grande gran marres grande ¿pierdes daño? sí pierdes daño ¿vale? déjame hacer un clip por favor que va para youtube también ehm pierdes daño pero ganas curación ganas limelist que es muy poco y manalist que es muy poco pero bueno tú aquí ya tienes la curación mejorada ¿no? a costa de un gran precio o sea no hay daño aquí no hay daño puedes mejorar esto un poquito y hacer esto no y mejoras el daño con el terahur busteado es incluso mejor esta esta es mejor gran marres yo si fuese a ner intentaría tirar por aquí tienes tienes el gran marres que es cómodo para ti y para los que te rodean tienes el terahur que te vas a meter mucho ¿vale? vas a meter mucho y está muy bien está muy 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 bien esta build la verdad porque no puedes imagínate que quieres hacer algo menos claro que no te dan los puntos para irte no te dan mira ahí no te dan los puntos no no puedes inventar mucho la verdad aquí no te dan los no te dan los puntos y yo no te recomiendo esta que voy a hacer ahora porque una vez más no te dan los puntos ¿qué puedes hacer si quieres enfocarte en daño? ¿qué puedes hacer si quieres enfocarte en daño? a ver vamos a ver si te dan los puntos ¿vale? no te dan los puntos no lo he dicho si quieres algo más defensivo te vienes a esto te vienes a esto te vienes a esto ¿vale? y si quieres algo más ofensivo te vas a esto que esta sería la de solo hunt de hecho esta sería la de solo hunt puedes hacer la doble aquí pero no no me gusta está bien así está muy bien así la verdad está muy bien así yo si cazada solo haría algo así por tener la seguridad del GIF of life si me dices sales me da por culo el GIF of life y quiero daño tira W lulus W lulus y y esto esta sería perfecta con una gema aquí mediana una gema mediana que te dé cualquier mierda Light Brain, si vas a Fleecees, por ejemplo. Esta sería mejor. Esta sería mejor. Tendrías un Lulus al 2. Si no vas a usar el Terahur, en el momento que usas el Terahur, es una mierda la vida, ¿vale? Si en el momento que usas el Terahur, no sirve, ¿vale? Vale. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien si quieres un daño gigante con el Lulus. Pero, no puedes hacer. Puedes. Puedes. No te dan los puntos, no. La dicha, ¿vale? La dicha. Y Team Hunt. Esto. Team Hunt esto. Team Hunt esto, ¿vale? ¿Cómo sois los dos, eh? Bueno, subiría a YouTube de todo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, es el momento de preguntar. Si queréis alguna duda, es el momento de preguntar. Yo con Joom tengo esta. Joom sí que da para hacer muchas cosas. Joom me da para esto. Joom me da para esto, ¿sabéis? O sea, es una puta pasada lo que me da para Joom. O sea, con Joom es una puta bravada lo que puedo hacer. Bueno, nosotros cualquier consigna ir diciendo me vale. Sobre el 600 y pico, ¿en qué casos compensa el Lulus sobre el Rune Maestri? Va a depender... Va a depender... Va a depender... Va a depender mucho... Va a depender mucho... Mierda, no copié el clip. Me cago en la puta. Va a depender mucho... Va a depender mucho... Va a depender mucho... Va a depender mucho de tu estilo de juego. De si no fallas runas. O de si te gusta el Lulus. Yo siempre prevalizaría... Siempre, si me das a elegir entre Lulus o Rune Maestri... Si vas a usar tus propias runas y eres un poquito... Que te falta puntería, ¿vale? No es una Team Hunt en el que tienes los bichos ordenados... ¿Vale? Pues iría por el Maestri. Si no tienes los bichos ordenados. Si es una Team Hunt en el que tienes los bichos ya... Colocaditos y les vas a dar siempre a todos... Pues me iría por esa. Pero... Todo depende.